Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a su canal Soluciones y Recursos Autodidacta, donde encontrarás el recurso que buscabas. En esta ocasión estamos desarrollando la sociología y este video está dedicado excesivamente a las formas de gobierno. Pero antes de comenzar, por favor, suscríbanse al canal para alcanzar la meta de los suscriptores. Empecemos. Cuando se habla de formas de gobierno, usualmente se hace alusión al modelo de organización del poder político que adopta un Estado en base a las relaciones existentes entre sus instituciones determinadas y se trata de un concepto clave en las ciencias políticas que también puede llamarse sistema de gobierno, régimen de gobierno o modelo político. Las distintas formas de gobiernos posibles presentan numerosas diferencias y cambian a menudo de una época a otra y de un Estado a otro, obedeciendo a condiciones estructurales históricas o idiosincráticas de la sociedad y la población, cuando no, a condiciones coyunturales o accidentales como guerras, catástrofe, depresiones económicas, etc. Este concepto no debe confundirse con las formas de Estado que apuntan a la organización político-territorial de una nación, aunque es frecuente hallarlo referido en el nombre mismo del país, Reino de España, República Democrática de Corea, Federación Rusa, etc. Del mismo modo, existen muchas clasificaciones y nomenclaturas para las formas de gobierno, algunas provenientes de la antigüedad, así es posible clasificarlas de acuerdo a distintos criterios. Estas se clasifican según el mecanismo escogido para adoptar a la jefatura del Estado, o sea, dependiendo de cuáles son los procedimientos que definen quién conducirá políticamente a la nación. Si el jefe de Estado es electo, estaremos sobre una república. Si es hereditario el poder, entonces estaremos sobre una monarquía. Si lo usurpa sin atender a ningún mecanismo antes mencionado, entonces es una autocracia. También se clasifica según el grado de libertad y o de participación política, y esto es dependiendo de cómo se administra el poder de cara al respeto de los derechos humanos y fundamentales de la población, y así puede haber autoritarismo, totalitarismo o democracia. En último lugar, puede clasificarse según el vínculo existente entre la jefatura del Estado y el Parlamento, y esta clasificación distingue entre regímenes presidencialistas en las que el presidente es electo y constituye un poder político aparte, y los regímenes parlamentarios en los que el Parlamento elige de su seno a un primer ministro que ejerza la jefatura del Estado como poderes muy limitados por el legislativo. Sin embargo, todos estos criterios no se excluyen mutuamente, sino que pueden combinarse, dando así origen a diversas posibilidades políticas y organizacionales. Están las repúblicas, que son un constructor político muy antiguo proveniente desde Roma y Grecia primordialmente, y su nombre viene de res pública, que quiere decir cosa pública en latín, que es el nombre que se le daba a los asuntos relacionados al Estado, que añade a todos. La república se caracteriza por administrar el poder mediante instituciones, lo cual conduce a la clásica teoría de los tres poderes, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Están las monarquías, que son gobernadas por reyes, cuyo acceso al poder es hereditario, o sea, se define por línea de sangre, y este método de gobierno era el imperante en el medievo europeo, cuando las aristocracias, nobleza, era la clase dominante en la sociedad feudal. Sin embargo, muchas monarquías aún permanecen, aunque combinadas con un marco político democrático bajo. Bajo la forma de monarquías parlamentarias, el rey ejerce funciones de representación del Estado, mientras que el parlamento se ocupa del legislativo y del ejecutivo, y el poder judicial existe de manera independiente y autónoma. Las monarquías fueron absolutas en algunos momentos, es decir, la autoridad del rey era total e indiscutible, mientras que hoy en día el rey se considera como una figura diplomática y tutelar del Estado, y ya no el dueño del poder total. Están las teocracias, que son gobiernos religiosos, o sea, de régimen en los que la iglesia administra el Estado, y lo hace comúnmente conforme a algún texto sagrado o tradicional, como la Biblia o el Corán. Este tipo de modelos políticos están francamente en desuso. En Occidente, donde se asocian como sociedades antiguas y primitivas, por otro lado, en ciertos países de Medio Oriente, continúan siendo una alternativa viable. En último lugar están las federaciones y confederaciones. Estas son uniones de pequeños estados para construir un solo de mayor tamaño y mayor poder. Generalmente bajo esta figura están las repúblicas federativas. En estos casos, el Estado se administra según un orden global o federal, con sus respectivos poderes públicos y leyes, cuya área de acción es el país entero, convive con otro orden local, provisional o estatal, provincial o estatal, con sus respectivos poderes públicos, pero un área de acción restringida que nunca puede contravenir a la orden federal. Las confederaciones y federaciones se distinguen en que estos últimos exigen de los estados confederados la renuncia de su soberanía, confiriéndolos así al Estado Unido, mientras que los estados de una confederación siguen siendo siempre soberanos. Además, las confederaciones suelen nacer por un tratado modificable que reúne políticamente a sus integrantes, cosa que no es necesaria en una federación, guiada por una constitución federal. Son ejemplos de una federación y confederaciones los Estados Unidos de América, los Estados Unidos Mexicanos, la Federación Rusa, la República Federal de Alemania o la extinta Unión de República Socialista Soviética. Esto ha sido todo en este video. Por favor, suscríbanse, denle me gusta, comenten y compartan para que este contenido llegue a más personas. Muchas gracias.